Bueno, pues vamos al desfibrilador de tontos. Haz pasar al primero. Pues MP anotaba en Twitter, las mujeres podemos utilizar nuestro cuerpo para lo que queramos, menos para mostrarnos guapas. Eso es cosificación. Hoy me he enterado en la sala de espera de un asunto extraordinario. Gabriel Rufián ha escrito un tuit sensato. El domingo por la noche, durante el Clásico, escribió que alguien le diga al árbitro que el Barça ya ha ganado la Liga. Perfecto. Eso es perfecto. Eso es un análisis magistral. Impecable. Carmen Calvo. Hay que acabar con el estereotipo del amor romántico. Es machismo encubierto. Qué barbaridad. ¿Cuál Carmen Calvo? Sí, sí, la Carmen Calvo, la única, la genuina, la que fue... Mi hija, mi pasana. Sí, 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 eso es. La frase antológica. Aquella consejera de cultura que Chávez le enchufó a Zapatero como ministra, porque ya estaba harto de ella. Bueno, Benjamín Gruyo anotó en mi blog. Pedro Sánchez está en Oxford para pronunciar una conferencia sobre las causas del secesionismo en Cataluña. En cuanto abra la boca, lo van a entender todo. Y un tal Jonathan Martínez une en dosis muy equilibradas la más profunda estupidez y la más acabada vileza. Mirad lo que escribió en Twitter. Nadie nos quitará nunca la sospecha de que Felipe González impidió el desalojo de Hipercor para dar justificación moral a su guerra sucia. ¿Quién es este sujeto? No se sabe, ¿no? No se sabe. Es un tío que firma como... Será su nombre, seguramente. Porque están muy descarados. Sencillamente un imbécil. Un imbécil, sí, sí. Miserable. También. Bueno, me alegro de saludarte. Adiós, adiós. Hasta mañana, buenos días. Adiós.